A tomar conciencia los jóvenes y también los padres a saber que están haciendo sus hijos principalmente los fines de semana. Cambiamos de tema para contarles que el municipio de San Antonio cerró su ciclo de la obra de teatro Contraseña FLO, la cual estuvo enfocada en prevenir en conjunto con la Policía de Investigaciones la vulneración de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. En el Colegio Santa Cruz Chaga se desarrolló el cierre de la obra de teatro Contraseña FLO, impulsada por el programa Familia sin Violencia y el equipo de gestión social del municipio de San Antonio en trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones. Una iniciativa muy bonita, muy buena. Nosotros comenzamos a participar desde las reuniones hasta el día de hoy, que fue el día cúlmine de esta obra, ¿no es cierto? Y sacando resultados positivos porque en todos los colegios donde se fue había muchos niños y mucha participación de cada uno de ellos. La obra estuvo dirigida a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de entregar herramientas para la prevención y vulneración de sus derechos, donde de forma lúdica los actores mostraron escenas donde la protagonista FLO ve sobrepasado su espacio al ser intimidada por un familiar, acosada en la calle por un desconocido o tocada en sus partes íntimas, enseñando a que deben denunciar o pedir ayuda frente a estos casos. Ha habido una participación muy grande, a los niños les ha quedado muy claro el concepto, ha sido de vital importancia de que ellos sepan cómo cuidarse, cómo cuidar su espacio personal y cómo decir alto al abuso sexual. Es bastante interesante que haya otro formato donde nosotros podamos aplicar la prevención del abuso, ¿no es cierto?, de los niños. Pero si bien para las niñas no es ajeno este tema porque en el colegio hay taller de sexualidad desde prekínder a cuarto medio, entonces es un tema que nosotros hemos estado trabajando justo este año muy potentemente. Contraseña FLO recorrió 20 establecimientos educacionales de la comuna, entre ellos la Escuela de Leida, Movilizadores Portuarios, Escuela Divino Maestro, Cristo del Maipo, el Liceo Nacional, el Instituto del Puerto, entre otros, generando charlas de conversación con los estudiantes y permitiendo que el equipo de la Policía de Investigaciones pudiese entregar sus consejos y llamar a realizar denuncias en el caso de ser acosados.